A pesar de haberse registrado un multihomicidio con armas de fuego en el interior de la cárcel de Puente Grande, el titular de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, Antonio Pérez Juárez, señaló que Puente Grande, el tercer reclusor más grande del país, ha cumplido con el objetivo de la reinserción, donde se han generado casi 9.200 libertades y solo 125 reingresos. Habla Antonio Pérez Juárez, director de los reclusorios de Jalisco. En ese centro que primero quisieron linchar, que quisieron aniquilar, y que hoy es el líder nacional en todo el país, en cuanto al objetivo primario de la reinserción, que es evitar la reincidencia criminal, al día de hoy superamos el dato que les hemos presentado, porque día a día tenemos egresos, a hoy ya son casi 9.200 libertades y siguen siendo 5 condenas por otro delito. Casi perfecto el número de reinserción. Antonio Pérez Juárez lamentó el nulo apoyo por parte del gobierno federal, debido a que las cárceles del estado mantienen una sobrepoblación, mientras que el Centro Federal de Readaptación Social de Occidente fue cerrado por tener pocos reclusos. También acusó que se mantiene en las cárceles estatales a 1.392 reos por delitos federales, lo que le cuestan recursos para el mantenimiento a Jalisco, y que ha generado amenazas de destituir y encarcelar a los titulares por no recibir reos con delitos federales. Habla Antonio Pérez Juárez, director de los reclusorios de Jalisco. Porque no es posible que el gobierno federal siga cínicamente quitándole el dinero a los jaliscienses, como lo hace por la vía de que Jalisco mantiene 1.382 reos federales, que le cuestan a los jaliscienses 382 pesos diarios, y que desde mayo del 2016 no nos paga ni un 5 el gobierno federal, y que no obstante que Jalisco hace enormes esfuerzos por mejorar su sistema penitenciario y abatir la sobrepoblación, ellos cerraron porque no ocupaban el ceferezo, cuando aquí a un lado, a 50 metros, teníamos 1.392 reos federales. Las imágenes son de Gibran Albín, señal informativa Henry Saldaña.